... ...Viveres el Doctor te ofrece este programa. Saludos, bienvenidos a un nuevo programa de de Belingo, en Tindaya Televisión. Hoy estamos en Corralejo con motivo de la fiesta de la Virgen del Carmen. Esperamos que les guste este programa del día de hoy. ¡Aquí va a cantar! ¡Aquí va a peca! ¡Por el tribunal! ¡Viva la fiesta! ¡Que ya no me corrieron! ¡Tú no me da, tú no me da! ¡Aquí va a cantar! 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 ¡Aquí va a cant Es moreno, mi niño y caralco, que no falta tu voz a esta puerta. Yo soy chinga y también morelita, que es traída y cintura y dispuesta. Somos coperos, ayer no velar, son alborriendo las rumbas que van. Que es traída y cintura y lleno, que no queda un cordurón. Cuando cantamos, arriba en la playa, hoy lloramos, ¡viva la fiesta! Que es traída y cintura y lleno, que no queda un cordurón. ¡Viva la fiesta! San Cristóbal, la piel es bonita, el emprano empezó con su fiesta. Somos coperos, ayer no velar, la rando al viento, la rumba entera. Y ella nos sentó libero, un cordurón era, con su ron, un cordurón era. Salmina fresca, hoy pregonamos, ¡viva la fiesta! Ella rompe en torillero, turron era, con su ron, turron era. ¡Con su ron, turron era! ¡Con su ron! ¡Buena! Los mejores, si no viene más nadie, somos los mejores. Saludos, estamos aquí con la primera agrupación folclórica, en este caso, Duna de Corralejo, que participa en esta romería de la Virgen del Carmen. Tenemos a su director, fundador de esta agrupación folclórica, Tinin Martínez. Saludos. Bueno, fundador no, yo llevo de director desde el año 85, desde ayer, más o menos. Bueno, ustedes han grabado varios CDs, cuatro CDs, y siempre participan en esta romería. Es la romería de nuestro pueblo, realmente, claro, por supuesto. Tenemos que ser los primeros en esto. Bueno, y la verdad que siempre mantenerse no cuesta, ¿no? Pero ustedes llevan ya muchos años participando. Sí, hombre, cualquier colectivo siempre tiene el problema de que hay gente que fallece, a veces se desaniman y se rompen los grupos, pero nosotros tenemos la suerte de que llevamos 40 años funcionando. 40 años y lleva el grupo, sí, sí. Y cómo ve esta romería este año, del 2017? Bien, bien, animada parece, viene mucha gente, viene gente del sur y demás, o sea que está animado, sí. Pues nada, que disfruten de esta romería, la agrupación folclórica Dunas de Coraleo, que no puede faltar cada año en esta fiesta de Coraleo. Muy bien, y gracias a ustedes por venir, ¿eh? Un saludo. Muy bien, y gracias a ustedes. Amigo, voy a dar un buen consejo, si tienes discusa de comparte, consigue una pistola si te quiere, no comprate una daga si te quiere, y vuelve a ser sencillo de mujer. Málaga, con unas dos dedos y de ternura, la ambicia, la concesión sin lujura, con palera de toda su locura. Málaga, con flores, con sanciones, sures, hay bien, que no hay una mujer en este mundo, que puede resistirse a los detalles. Málaga, con las tres, ¡Vamos! 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 Bueno, pues, nueva carreta que tenemos aquí en esta romería de la Virgen del Carmen en Corralejo, saludos. Hola, buenos días, ¿qué tal, cómo está usted? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué digas? ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es allá, el cubano, me dicen. ¿El cubano? Y participando muchos años en esta romería. Bueno, mis familias son de por acá, yo soy de allá, de Cuba, y me gustan estas cosas. Me gusta la música, la alegría, la gente buena, de verdad, y tal. Y la fiesta. Y el parrandeo. Y el parrandeo. Toma, come Gofio, está desmayado. No, el Gofio es bueno, a mi suegro le gusta mucho. Aquí tenemos Gofio, quesitos y bizcochos. Bueno, aquí Radio Canal te informa. Exactamente. Estamos bien, alegre con esta gente y me siento alegre con esta. ¿Y qué trae en esta carreta? Ni idea. Hay de todo, ¿no? Bueno, ahora hay de todo. Hola, buenos días. Esta carreta pertenece al Ayuntamiento de La Oliva, ¿no? Vale, ok. Sí, sí, al Ayuntamiento. ¿Y qué trae? Mira aquí el maestro. Toma, nombre Higo. Higo. Mira, qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Qué trae esta carreta, qué trae esta carreta de La Oliva. De los productos típicos de aquí. Gofio, queso, yo no sé. Las mujeres se pegaron todas. ¿Qué? Y los higos, los higos, qué ricos. Voy a coger uno. Esos no son higos, son tú. Ah, tú no. Qué vas a hacer estos son higos. Bueno, pues aquí están buenos, ¿eh? Y aquí el burrito tranquilo, ¿no? Está tranquilo. Bartolo. ¿Bartolo? Este es el amigo nuestro. Este es Bartolo. Pues nada, la segunda carreta que pertenece al Ayuntamiento de La Oliva, con sabor a tradición de la quesería, de varias queserías, ¿no? O de la quesería. Sí. De la quesita, colaboran con nosotros la queso tindalla. Sí. Siempre nos dan unos cuantos quesos. Sí. Y también la quesería Urián. Sí. Claro que también nos da... Y muchos comercios y tal, colaboran con productos de aquí. Muy bien. Pues nada, que disfruten de esta romería, ¿vale? Bueno, y participando también en esta romería de la Virgen del Carmen en Corralejo, pues las candidatas a Miss Corralejo en Miss Fiesta del Carmen, ¿no? Son, creo que son diez candidatas, pero participan hoy, creo que son siete, ¿no? Hoy nueve. Nueve, ¿no? Somos nueve. Nueve. ¿Cómo es el nombre tuyo? Taisha de León. ¿Y a quién representan? Al restaurante Gregorio el Pescador. Y contenta por participar en esta nueva edición de Miss Corralejo, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Es la primera vez? Sí. Pues suerte, suerte. No te preocupes. ¿Cuál es tu nombre? Catarina. ¿Y a quién representa? A Mercar. A Mercar. ¿Contenta también? Sí. Bueno, pues suerte. ¿Cuándo es el certamen? ¿Qué día? El 15. El sábado día 15 de julio es el certamen de Miss Corralejo. Hola. Hola. ¿Cómo es tu nombre? Melania. Melania. ¿Representa al restaurante Tío Bernabé? Sí. De mucha tradición aquí en Corralejo. Sí. Bueno, suerte. Gracias. Tenemos también a otra participante. ¿Cómo es el nombre tuyo? Arianna. Arianna. ¿Y a quién representan? Al restaurante Casamarca. Casamarca. Por suerte también. Muchas gracias. Más candidatas que tenemos aquí para Miss Corralejo. Fiesta del Carmen 2017. Hola, ¿cómo te llamas? Hola, buenas. Anabel. Anabel. ¿A quién representas? A Grill Garden. Muchas gracias. Salud. Más candidatas, creo que son diez, ¿verdad? Somos diez, falta una. Falta una, bueno. ¿A quién representas tú? Al Centro Comercial Las Palmeras. Ah, muy bien. ¿Y cuál es tu nombre? Rosalba. Suerte. Gracias. Suerte. Aquí nos quedas por aquí. Bueno, seguimos aquí con más candidatas a Miss Corralejo 2017. ¿Cómo es tu nombre? Kiobara. ¿Quién representa? Kiobara. Kiobara, Kiobara. Sí. A Bescadería Mauricio. ¿Y contenta por participar? Sí. ¿Ilusionada? Sí. Muy bien. Suerte. Gracias. Más representantes, como digo, diez en general, aunque falta una hoy. ¿Cuál es tu nombre? Yamile. ¿Y a quién representas? Al restaurante Toro Bravo. Vale, pues suerte. Pues son todas muy guapas. El jurado lo va a tener complicado. Complicado. Saludos, buenas tardes. ¿Cómo es tu nombre? Me llamo Jebe. Sí. Represento a la cafetería Huayra en Cotillo. ¿Ilusionada? Sí. Mucho. Bueno, pues espero que salga todo bien en ese certamen del día 15 de julio. Sí, sábado. Sábado el 15 de julio. Sí. Pues suerte. Muchas gracias. Bueno, pues nueva carreta que participa en esta romería, en esta romería de la Virgen del Carmen de Corralejo. Tenemos aquí al Centro de Mayores de Antigua y a su presidente, bien acompañado aquí, por el burrito. ¿Cómo se llama, Pablo? Perico. Perico. Él es Pablo Cabrera, presidente del Centro de Mayores de Antigua. Saludos. Muy bien. Muchísimas gracias por invitarnos y la verdad que estamos muy contentos. Mucha gente y está muy bien. Sí. ¿Un año más participando en esta romería? No, es la primera vez que nos invitan, sí. La verdad que es de edad. Sí. Muy contentos, muy contentos. Ustedes que siempre participan en las romerías que los llamen, en los encuentros de la tercera edad, de los mayores, y la verdad que donde los llamen ahí están. A donde nos inviten ahí vamos. Si podemos, siempre estamos ahí al pie del cañón. Sí, señor. Además con una bonita carroza o carreta del Centro de Mayores de Antigua y con muchos productos seguro que trae mucha comida, ¿no? Sí, como siempre, como siempre. Y una obra de Pepe Melián. De Pepe Melián. Sí, señor. ¿Y qué comida trae, Pablo? De todo un poquito. De todo un poquito artesano, rosquete, bollería, en fin, de todo un poquito. Muy bien. El chorizo canario que nos falte, el vinito. Sí. Y alguna que otra cervecita. Exactamente. Y además mucho. Va a pasar el ratito de aquí a la iglesia. De aquí a la iglesia, que son las ofrendas. Para hacer las ofrendas. Y el encuentro folclore. Sí. Pues nada, que disfruten de esta romería, Pablo. Muy bien. A todos los Centros de Mayores de Antigua. ¿Cuántos participan hoy? Pues como 40 personas o por ahí, sí. Muy bien. Que disfruten de esta romería, el Centro de Mayores de Antigua, participando por primera vez en esta romería de la Virgen del Carmen de Corralejo. Más participante en esta romería de Corralejo, la Virgen del Carmen. Saludos. ¿Cómo es su nombre? Sheila. ¿Y cómo le está parecido esta romería? Bonita. Hombre, se puede mejorar siempre. Sí. Y la gente debía de colaborar más, pero bien. Usted lleva participando muchos años aquí. ¿Es de aquí de Corralejo? Sí. ¿Y cómo ha visto la evolución de estas fiestas? Hombre, siempre es mejor. Mejor. Muy lento el proceso, pero mejor. Muy bien. ¿Y usted cómo va a ver su nombre? Estefana. ¿Y qué le parece esta romería? Me parece genial. Hacía mucho tiempo que no venía por trabajo, pero la verdad que me parece muy bien. Y la verdad que el tiempo acompaña, no hay viento, está bien, ¿no? El tiempo acompaña a los amigos, los conocidos, todo genial, la verdad. Vamos despacito, como dice la canción, pasito a pasito, pero bien, con muchos productos comiendo aquí, la participación de Rondalla, no solo de aquí de La Oliva, sino de Antigua incluso. Y la verdad que muy bien. Ahora iremos a la ofrenda, ¿no? A la Virgen y el cuento por Clórico. Sí, sí. A la Virgen hay que verla. Sí, sí. Empezar la fiesta con buena suerte para todos. Una fiesta que no está sino empezando, porque hasta el día 23, creo. Hasta el día 23, casi tres semanas. Sí. Bueno, pues que disfrute. Más participantes, ¿cómo es su nombre? Patricio. Patricio, ahí con el templillo. ¿Tú quedas algo al templillo? Patricio, ¿dónde es? ¿De Corralejo? Sí, de Corralejo. ¿Y qué le parece esta romería? Este año la veo más afronta. Llevo un par de años sin venir, pero comparado con otros años que no he venido, la verdad que hay más gente y la gente está participando. Y muy bien, ¿no? Lo que tiene que hacer, lo que tiene que hacer. Y a divertirse. Tienes a la calle y a divertirse. De Belingo como el programa nuestro de Tinday. De Belingo, vámonos. De Belingo nos vamos pa'l monte. Es pirata, es pirata. De Belingo nos vamos pa'l monte. De parranda, de parranda. Ella le vino Tingo a ese coche. Que no arranca, que no arranca. Gracias, Patricio. Gracias a ustedes. Es que el programa se llama... ¡Oh... ¡Nos vemos en la 128. ¡Papá! ¡Papá! No quiero andar, porque no quiero andar, porque no quiero andar, porque no quiero andar, porque no quiero andar. Siempre nos llega a morar, la palabra es la vida, la vida, la vida. Una noche sin estrellas, tu mirada te ilumina, una noche sin estrellas. Mi romera se pasea, regalando su belleza. Mi romera se pasea, regalando su belleza. Que me lleven, que me lleven a la cárcel del amor, que me lleven por romarle a una rubia al corazón. A la rubia al corazón, a la rubia al corazón. Que me lleven, que me lleven a la cárcel del amor. Que me lleven, que me lleven a la cárcel del amor. Que me lleven, que me lleven a la cárcel del amor. Que me lleven, que me lleven a la cárcel del amor. Caminando. San Primo, niño. Tengo las patas rajadas. Que me lleven, que me lleven a la cárcel del amor. Que me lleven, que me lleven a la cárcel del amor. Que me lleven, que me lleven a la cárcel del amor. Que me lleven, que me lleven a la cárcel del amor. Dejen a la cárcel del amor. Por la calle para abajo, va una gallina. Con el huevo en el culo, ¡tambú y coquina! ¡Tambú y coquina, niña! ¡Tambú y coquina! Por la calle, para hoy, a una gallina. ¡Añalluya! ¡A la muerte de Dios! ¡Añalluya! 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 Y el que viole, de una hermana. Que lleve por, con una vida. Y que le salga. Alta, delgada y morena. Alta, delgada y morena. Y el que viole, de una nena. María, cortate el pelo, que te llega a la cintura. Y el que viole, de una hermana. 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 No, como tú. Bueno, tú decías que tiene un problema. Tiene un pequeño problema. Tengo una gran queja del ayuntamiento de La Oliva. Sí. Porque esto no puede ser. Adiós, tío. No puede ser. Estamos esperando al señor que va a tocar la guitarra esa que ves ahí. Sí. Debe ser algo como un guanche o algo de eso. Y no ha llegado, tío. Y nos tiene la romería fastidiada. Tendrá que tocarla entre dos, yo creo. No, no, no. Es un tío solo. Ya lo verás. Ya lo verás. Sobre todo teñas cuatro, sin corrones. Y lo ves clarito, clarito, clarito. Está muy bien. ¿Cómo ves esta romería, Donato? Bien, bien. La verdad que no hay mucha carroza y tal, pero bueno. Pero hay barrer. Tú sabes que siempre venimos donde nos invitan. Y ya estamos con la tercera de Antigua. Sí. Con todos los compañeros y tal. Y, en fin, a pasar un ratito bueno y nada más. Pues nada. Que lo pasen bien, como siempre. Todos los amigos que creo que por primera vez el Centro de Mayores de Antigua participan en esta romería del Carpe. Creo que sí. Que te lo puedo decir. Y Pablo te lo puedo decir. Yo la primera vez que vengo con ellos. Pero vamos, encantadísimo. Y te digo como un pájaro. Cuidadito que la noche es larga, eh. Exactamente. Tú sabes que yo no veo sino agua de terror, eh. Sí, son los que no te ven. Venga, que lo pases bien. Saludos, Donato. Venga, que lo pases bien. Y a toda la gente del Centro de Mayores de Antigua. Agradecer al Ayuntamiento de La Oliva que nos hayan invitado. Han puesto todas las facilidades. Hasta el burro nos lo han traído en un coche. O sea, con eso te digo todo. Y el burro está tranquilo. Pregúntale a Pablo que es el que lo toca. A mí me dicen que Perico está tranquilo. Pues nada. Que sigan pasándolo bien. Venga. Que sigan pasándolo bien. Venga. Que sigan pasándolo bien. Que sigan pasada en busqus de manchar en busqus de trigo. Que sigan pasándol y nocht. Que sigan pasándolo bien. Que sigan pasándolo bien, no procedure. ¡Maravilloso! ¡Somos los mejores! ¿Y cómo la ve? ¿Cómo la ve este año? Bueno, bien, un poquito flojo, pero bien, la cuestión es divertirse y pasar el rato. ¿Cuántos años la Parranda del Tostón en el mundo de la música? Pues llevamos como 24, 25. ¿Y tiene gente de todo el municipio, del Cotillo, de Las Ares, de Villaverde? Sí, empezamos como rondalla, hoy está La Parranda y tenemos, sí, Roque, Las Ares, Villaverde, Corralejo, estamos ahí. Y participan en muchas fiestas, muchas romerías también de la isla, ¿no? Donde nos llaman, la cuestión es estar ahí y dar música. Muy bien, aquí tiene una carreta tirada por un precioso caballo, ¿no? Esa llevamos años yendo ya, saliendo con ellos y bien. Muy bien, que lo pasen muy bien y nada, que sigan animando esta romería de Corralejo. Bueno, más participantes en esta romería de Carmen de Corralejo, saludo. ¿Cómo es su nombre? Mi nombre es María Unpierre Morela, me dice Maripino. Maripino, y usted lleva muchos años participando en esta romería, ¿no? Bueno, de los años que llevo. Desde el año que se empezó, estoy en la romería. Y que me han dicho aquí las compañeras que usted echa siempre una mano en la fiesta y participa en todo ello. Para todo, para todo. Mientras yo pueda, se lo agradezco a la Virgen Santísima y ayudo en todo lo que pueda. ¿Y qué le parece este año esta romería de Carmen de Corralejo? Pues, la veo muy mal porque no hacen caso de tocar ni de cantar, que es lo que anima. Poca a poca. Claro. Bueno, y aquí en esta carreta, pequeña carreta, que trae, como vimos antes, muchos productos de la tierra, ¿no? Claro. ¿El gofito? El gofito, el mojo, el picón. ¿Las papas? Las papas. ¿Quesitos? Es que eso sí que no tenemos. Bueno. No tenemos queso, no tenemos cabra, no tenemos queso. Bueno, este año están participando parrandas de aquí y rondallas de aquí del municipio, como la agrupación folclórica Dunas de Corralejo, la parranda del Tostón, la rondalla del Tostón, pero también ha llegado una representación de antiguo del Centro de Mayores. Ah, sí, 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 sí. Muy bien, fantástico, ¿eh? Y ahora, cuando termine la romería, cuando lleguemos a la iglesia, la ofrenda a la Virgen. Sí, señor, sí, señor. Sí, la ofrenda a la Virgen. Es muy emotiva. Que es muy bonito eso. Y luego esa ofrenda que se reparte entre los más necesitados, ¿no? Sí, 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 sí. Y después se lo llevan, lo llevan para el puerto y dejan aquí lo que pueda, también para repartir. Y usted, como lleva muchos años participando en estas fiestas de Corralejo, seguro que ha habido, que ha notado un cambio, un cambio bastante grande en las fiestas, ¿no? Sí, 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 sí ha notado, sí. Sí. Aunque no son como antes, porque antes eran las fiestas más familiares, la gente era más cariñosa, más amable, y hoy parece que todo el mundo los ha retirado. Sí, y además que muchos extranjeros que están viendo esta romería. Sí, sí, les gusta mucho también al extranjero, sí. Y es bonito mantener esas tradiciones y costumbres, ¿no? Sí, 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 siempre el rosco, que les hago yo rosco y a todo el mundo les encanta. Dale un rosco a los señores estos para que vean lo que... Ellos ya comieron, al cámara comió un bocadillito de chorizo de terror. Ahora se come el rosco y lo vean. Que yo como no puedo comer, pues si no, no puedo hablar, pero el cámara sí se aprovecha, Oscar. Ah, sí, pues entonces come por ti y por él. Y por él. Pues nada, Pino, Maripino, que siga disfrutando de esta romería de Corralejo, que la verdad que con un buen tiempo, ¿verdad? Y yo creo que está saliendo bastante bien. Sí, yo creo que sí, vamos a ver si la gente se va animando. Pues saludos, que disfruten. Igualmente, ustedes también. ¡Gracias! 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 ¡Continuamos con las prendas! ¡Continuamos con las prendas! ¡Gracias! ¡Gracias! en nuestras fiestas y también en las ofrendas. Bueno, pues este ha sido un nuevo programa de Debelingo. Hoy hemos estado en las fiestas del Carmen en Corralejo. Esperamos que les haya gustado. Hasta la próxima semana. Saludos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!